Hola, mi nombre es Daniela Rodríguez y formo parte del programa de talleres de artes y oficios comunitarios. El día de hoy les voy a enseñar cómo tejer un telar de cintura en técnica de tefetán, tejido liso. Y bueno, primero lo que tenemos que hacer es hacer nuestra comida. Para eso también tenemos que tener montado nuestro telar, entonces vamos a hacer esto, que hacemos un palito de bandera muy chiquito, el tamaño que quiera no pasa nada, y la asa preferentemente del mismo color que nuestra urdimbre. Con la punta de nuestro hilo lo que hice fue darle unas pequeñas vueltas como a la mitad del palito para que aquí quedara centrado. Entonces voy a ir de un lado a otro enredando, así hasta que más o menos a esta altura quede bien apretado y medio llenito nuestra comida para poder alimentar el telar. Yo así la hago de forma un poco más rápida, pero bueno, esto es práctica, entonces como no salga siempre y cuando quede apretado. Ahora vamos a empezar a tejer ya con nuestra comida hecha. Aquí está nuestra cruz en donde pusimos el jillote. Lo primero que vamos a hacer es alimentar, así como está abierto con el chocopasle, pasamos la comida. Yo le voy a dejar un pedacito de barritas, por eso no coce aquí. Y voy a bajar esta cruz. Bajo solamente con mi misma tensión y ayudándole a peinar un poco. Meto el chocopasle en la abertura, abajo de mi jillote, arriba de la cruz para bajar la cruz. La bajo, más o menos a la altura que quiero, lo acomodo bien y alimento otra vez. Siempre que bajamos una cruz hay que alimentar. Y voy a subir esta colita que me quedó aquí, meterla aquí en la urdimbre para que no se deshaga mi tejido. Y aquí ya tengo la primera pasada. Ahora voy a volver a hacer pulos porque la cruz que habíamos hecho se deshaga. Para eso voy a agarrar con una mano jillote y con la otra solzopasle, entre jillote y huyazcle. Y empujamos huyazcle, aflojamos el cuerpo para que pase aquí en medio de esta abertura. Se hacen dos cruces, una arriba, una abajo. Voy a guardar la de huyazcle que está aquí arriba, juntando huyazcle y hillote. Apretamos con el chocopasle. Y ya tensos, alimentamos. Ahora voy a bajar esta cruz. Con mi misma tensión, solo le ayudo a peinar un poco para que baje. Meto el chocopasle en medio de la urdimbre, abajo del chiquete, empujando la cruz. Y aprieto. Lo que va a hacer la comida es detener las cruces para que no se deshaga y con eso se dé el tejido. Alimento. Incomodo. Y aprieto. Otra vez. Se vuelve a repetir los pasos porque ya no tengo cruz. Levanto el chiquete, empujo y hazcle, aflojo, meto el chocopasle entre dos cruz. Una y dos. Guardo esta cruz. Aprieto la de abajo. Uno o dos golpes. Les hago un poco de comida para que no se atoren. Y alimento. Acomodo que mis orillas sean perfectas. Y otra vez. Bajo esta cruz, que es la segunda que se hizo cuando lo hagan tejillote. Peino un poco. Y meto el chocopasle para apretar. Apretamos, abrimos, alimentamos. Este proceso se repite una y otra vez hasta que ya no podamos con nuestro tejido. Entonces, vamos a darle hasta que terminemos. Yo hasta aquí ya no puedo tejer más porque ya no cabe el chocopasle. Ya no puedo seguir apretando. Entonces, yo hasta aquí ya terminé mi tejido sencillo o tafetán. Y hasta aquí le dejamos. Esto sería como tejer un tafetán o un tejido sencillo en telar de cintura. Muchas gracias.